¡Hey Joe! ¿Listos para asar? Bienvenidos de vuelta a su canal favorito donde todo lo hacemos a la parrilla. El día de hoy tenemos una receta muy sencilla pero a la vez muy rica. Quédense conmigo y vean esta delicia que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer unos deliciosos y extraordinarios chilaquiles de New York. Así es señores y señores, chilaquiles de New York. Vamos a comenzar nuestra receta preparando nuestra salsa. El día de hoy vamos a hacer chilaquiles rojos. Acá tengo tres chiles guaquillos que los vamos a poner a hidratar en agua caliente. Tres chiles anchos y tengo seis chilitos de árbol. Todos estos se van acá en agüita caliente unos 10 minutitos, 15 minutitos nada más para que se vayan hidratando. Y mientras igual vamos a ir poniendo tres tomatitos. Cuatro tomatitos. Tomatitos, un cuarto de cebolla y un ajito para que se vaya tatemando. Después de varios minutos, nuestras verduritas y nuestros chiles ya están listos. Ya que todos nuestros ingredientes están en la licuadora, solo queda echarle un poquito del agua donde hidratamos nuestro chile. Así, para ayudarle atentito. Y ahora sí, la licuamos. Muy bien. Lista nuestra salsa. Vean cómo nos debe de quedar. Y ahorita la vamos a dejar reposar un momentito. Vamos a reservarla y vamos con lo demás de la receta. Miren esta joyita de corte de carne. De la calidad Sterling Silver de Meat & Meat. Vamos a marinarlo sencillito. Sal de grano. Perfecto. Así. Y pimienta negra molida. Vamos. Por todos lados. Damos sus palmaditas. Y lo volteamos del otro lado igual. Sal de grano igual. Sin miedo. Que ocupe toda la superficie. Y su pimienta así generosa. ¿Ok? Y lo que sobró de la tabla. Pues va. Los laditos. Lo vamos poniendo. Para que quede parejito. Y ahorita vamos a la parrilla. Hagamos un momento de silencio. Para escuchar esta sinfonía de carne asada. Lo dejamos unos 4 minutitos por lado. Porque está bastante gruesecito. Y ahorita lo dejamos reposar. Ya que pasaron 5 minutitos por lado. Podemos ver que está bien sellado. De ambos lados. Lo pasamos a fuego indirecto. Y le damos unos 10 minutitos más. Tapado con las ventilas completamente abiertas. Ya que haya pasado el tiempo de fuego indirecto. Nada más nos queda. Sellar la parte de la grasita. Por unos segunditos. De esta manera así. Igual del otro lado. Y ahora sí. Lo sacamos. Y lo dejamos reposar. Unos 5 minutitos. En lo que preparamos nuestros silaquiles. Acá era una sartén bien caliente. De hierro fundido. Puse choricito a freír. ¿Ok? Vamos a echarle igual un chorrito de aceite. Para que nos ayude. Este choricito. Que suelte toda su grasita. Porque acá va a freírse también nuestra salsita. Ya que nuestro chorizo haya soltado su grasita. Entonces la salsa que preparamos con anterioridad. La vertemos directamente a la salsa. Así. Todita la salsa. ¿Ok? En este momento ponemos pimienta. Porque no la habíamos puesto antes. Y por supuesto. Su toque de sal. Y le damos una vuelta. Para que se vaya mezclando. Y se vaya cocinando nuestra salsita. Ya que nuestra salsita está bien caliente. Entonces es momento de agregar nuestros tostados. O tostaditas. Bien. Vamos a irlo poniendo acá. Suficiente. Y le vamos dando vuelta. Para que se vaya empapando con nuestra salsita. Ya que esté bien mezclado. Lo retiramos del fuego. ¿Ok? Ya que lo hayamos sacado. Para rematar. Lo que no puede faltar. Le echamos acá. Cebollita. Bien ralladita. ¿Ok? Vamos así esparciendo por todos lados. Bien bonito. Como se encuentro. Un toque de crema. Vamos a chorrear así. Papá. De eso. Chula. Y. Te matamos con queso. Mira nada más. Acerca la cámara por favor. Y observen estos bellos chilaquiles. Y como los podríamos mejorar. Como los podríamos hacer aún más deliciosos. Recuerda nuestro New York. Que ya está esperando para recibirnos. Vamos a cortarlo justo en el centro. Para que veamos el término. Esa chulada. Esa chulada. Eso. Vamos a cortar acá. Unos buenos pedazos. Unas buenas rebanadas. Muy bien. Vea que bonito nada más. Y por supuesto. Los ponemos sobre nuestros deliciosos chilaquiles. De esta manera. Y si aún sientes que te hace falta ese toque especial. Que los chilaquiles siempre tienen que tener. Vamos a echarle acá. Un huevito estrellado. Mi rey. Tantita pimienta. Tantita sal. Lo sacamos y ¡pum! Coronamos nuestros chilaquiles. Vean esta chulada de chilaquiles. Desayuno, almuerzo o cena. Como lo quieran preparar. A la hora que lo quieren preparar. Pero que lo preparen. Cerca la cámara por favor. Y vamos a mostrarle a nuestros seguidores. Esta belleza de platillo. Vean que bonito. Miren nada más esta chulada de platillo. Es más. Acerca la cámara. Para que vean que ricos chilaquiles. Nos vamos a comer el día de hoy. Ya sea para desayuno, almuerzo o cena. Que lo preparen. El New York término medio como me gusta. La salsita roja de chiles. El huevito tierno. No puedo esperar para probarlo. Listo. Corta acá. Vamos a ver. Tengo un poquito de carne. Agarramos igual chilaquiles. Acá. Agarramos yemita de huevo. Por favor. Y con su permiso. La salsa quedó buenísima. El término del corte está. El ideal. Vean esta chulada. Espero les haya gustado esta receta. Tanto como a mí. Síguenos en nuestras redes sociales. Al estilo George. En Facebook. Y YouTube. Jorge González 88. En Instagram. Y también. Sigan a nuestros patrocinadores. Que gracias a ellos. Podemos hacer estos videos. Meat and Meat. Red Carbón. Y hoy. Especialmente. A Porte Galán. Que nos patrocinó. El vestuario. Nos vemos el próximo video. Y siempre. 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 Cocina como quieras. Adiós.